Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo timpón, tindandro Sabes que tu corazón conmigo Te hace bomba Sabes que esa beba está buscando un meme Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer con todo amor A ti te cabe, yo no tengo prisa Yo me quiero, dale viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hacia provocar los gritos Y que vives tu apellido Despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito Favorito, favorito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hacia provocar los gritos Y que vives tu apellido Despacito Depacito Cuatro, desde el momento Y que vives tu apellido Y que vives tu apellido Como te vives tu apellido Tres una hora